Anuncio, arruinaste mi anuncio, eso es lo que iba a decir yo, miren, por lo menos te anuncié, miren, Mexican people, mis mexicanos de mi país, mis sujetos, todo el mundo me está preguntando si yo me voy a postular, si yo me voy a postular para retomar las riendas de este país, déjeme apagar la pantalla, porque usted, usted ya merece producción, señor, no, 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 miren, voy a apagarle la pantalla, Yo tengo amigos muy poderosos que te van a llevar, miren, yo tengo un anuncio que tú acabas de adelantar, por el momento no anuncio si voy a ser candidato, pero ya tengo mi gallo, ya tengo mi gallo, para proteger los intereses de las minorías, nosotros, Sí, no, sí, porque, era mi segunda opción, Viva Zapata, Viva Zapata, Viva Zapata, la güera, La primera es, No, 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 Lily Tellez, Lily Tellez, la senadora, mi senadora, que sabe cuidar a nosotros, la gente bien, Lily Tellez, Lily Tellez tiene todo mi apoyo, tiene todo el apoyo de Joe Tejada, Sabe qué bien nos hace que este güey apoya a la señora, no, 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 sí, es excelente, hasta eso se ve bien junto, es el beso del diablo, a ver, póngase junto a ella, sí, 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 con otra cosa, tú no mereces un beso, pero sí, A Lily Tellez, a Lily Tellez, mira, yo beso hasta los pies, porque ella sí es una persona que sabe decir a nosotros, pase usted, ella sí me da la llave de este país, y ¿sabe lo que a mí me cae muy bien de ella? A ver, Mira, como empresarios, nosotros, como empresarios, tenemos principios muy flexibles, pero para extraer, para extraer la mano de obra de los mexicanos y los minerales debajo de la tierra, necesitas principios muy flexibles, Ella tiene principios flexibles, y para honrar a mi gallo, Lily Tellez, vamos a hacer un ejercicio de escoger mis favoritos principios flexibles, Vamos a hacer un sorteo, un sorteo de principios, como ella, porque sus principios son al azar, A ver, 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 un sorteo, ¿Dónde está mi sombrero? Lo traigo esto, señor. ¿Dónde está mi sombrero? Mr. Tomola. Él agarró mi sombrero. Policía, ¿dónde está García Luna? De la Secretaría de Gobernación. ¿Dónde está García Luna? Dame esto. Miren. Vas a ver, ¿eh? Eso lo hablamos hoy. Su hijo es un medio hijo. Vamos a hacer un sorteo de mis principios de litera más favoritos. A ver, voy a ver. Es que yo encuentre. Sí, a ver. Aquí está. ¿Qué dice? Principio de Lili Tey es número uno. Le atiné al uno. ¿Cuál es? No mentir. No mentir, exactamente. No mentir. Al menos, porque son flexibles esos principios, al menos de que se trate de un montaje, un autoatentado. Porque usted... ¿Estás diciendo que se hizo un autoatentado? Hace más de 20 años, ustedes van a acordar que, dice mi senadora, que hubo un intentado contra su vida afuera, de manera muy casual, de una de las televisores más importantes del país donde ella trabajaba. En ese tiempo de oro, el duopolio mediático trabajaron con mis amigos. Era una excelente colaboración. Pero, a ver, ¿eso se vale en qué casos? Cuando hay que hacer un golpe en contra de la izquierda. ¿Y eso no está bien ese? No, 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 estuvo muy bien. No, no, estuvo muy bien. Eso fue un golpe contra el comunista, Quotambo Cárdenas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? En orden. No traicionar. No traicionar. El otro principio no hay flexión. Al menos de que necesites usar un partido como Morena para llegar al poder, para llegar al poder, para luego renunciar al partido y defender los intereses de los ricos. No, 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 no. Lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer. Ella tiene fuerza. Ella sabe. Eso no es un principio. Ella decía que lo pasaba. No, no, no. Eso es un principio. Porque gracias a ella, gracias a ella, yo tengo una defensora en el Senado de este país. ¿Cuál saldrá? ¿Ya salió el 3? A ver. ¿Salió el 3? ¿No robar? No robar. No robar. Un principio de Lili Tellez. Es un poco flexible. Pero eso es lo que a mí me gusta. No robar. Pero miren, ojo. En caso de que tienes que robar del horario público, por lo menos guarden unos centavitos para comprar una ambulancia de segundo o tercer hermano y regarlo al pueblo. Y con eso se contenta. Ah, es que se los prometió, pero ¿cuánto tardó en dárselos? Bueno, pues es que todo es una... Exigente. Como se dice, burocracia de papel. La ambulancia era chocolate. Sí, mira. Además. Por cierto, por cierto, por cierto, le falta una transmisión. Oye, mexicanos, si alguien tiene una transmisión usada para esa ambulancia, yo te paso una factura falsa. O sea, usted hace muchas transmisiones. O sea, así va a ser el asunto. Sí, no, es próximo. O sea, no robar, pero tenía que robar. No, 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 ¿sabes qué? No, vámonos a corte. No, 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 apáguenlo. Apáguenlo. No, aquí me quedo. No, aquí me quedo. Aquí me quedo. No, 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 no. Aquí me quedo. Vamos.